Esta será nuestra última misión aquí en Culiacán y podemos regresar a la capital. Vamos a hacer el inventario porque ya no me hará, ¿verdad? No, calado. Nosotros ponemos armas y ponemos muertos. ¿Verdad? ¿Sos son mexicanas? Esto me está dando mala espina. Guárdame, ya mataron al poncho. Ya lo está ejecutando aquí, patrona. El Agustín está ahí ya atendiendo eso. Qué orgulloso me siento de mi hijo. Si puedes darle más personas para que se las quiebre, mejor. ¡Alto ahí! ¡Hábalo, matón! ¿Cuántos más hay? ¿A ti qué te va a agamarlo? ¿Aquí tengo con qué quererte? ¿Dónde estoy? ¿Te despertaste? ¿Dónde están mi esposa y mi hijo? Su esposa se juntó con el M.M. Yo soy el M.M. y tengo permiso para pasar por aquí. Tu hijo se convirtió en su lugar, teniente. Tiene tres días para irse a la verga de aquí. Si volvemos y siguen, ¡les van a cargar la chingada! Uuuh. Por culpa de estos cabrones No queda un día de campo nada más Estoy hablando pinches Tranquilo, soldado Bueno, señores Ahí están las armas Vete a checar esa madre a la verga Claro que es el cartel de Sonora Están por todos lados, me están vigilando Ya sabemos que son ustedes Lo van a castigar otra vez A ver, me tengo que acelerar De que no hay inocentes ayer en tu chico Si se quieren quedar, quédense Es mi deber ir a protegerlos Ayúdame, hermano Ayúdame La libertad no tiene presión Pero si hay que pagarla con mi vida Lo voy a hacer Estúpidos mexicanos I don't know how we run the GPS In all the weapons We are geniuses Gringo pendejo No saben que ya sabemos Que le pusieron GPS a todas las armas No saben que ya sabemos